Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Se me traba la lengua. Así que, ¡comenzamos! Y bueno, continuando con nuestro agosto de maldiciones, o agosto maldiciones, no, agosto de maldiciones es la mejor, ¿verdad? Agosto malicioso. Y para concluir con estas maldiciones que hicimos, lo vimos la de Tutankamón, y ahora vamos a ver la de otro personaje, también muy controversial, pero ahora, no tan lejano de Egipto, pero vamos a hablar de otro personaje que generó una maldición muy controversial. Pero antes de empezar con nuestro tema, tenemos mercancía bonita que nos mandaron nuestros amigos de Popney, y miren nada más que chulada, así que están personalizados. Con su nombrecito. Muy hermosos. Preciosos. Así que, ¿qué esperan? Síganlos en su Instagram, arroba popname-bajo, y pues pidan el suyo, hay muchos modelos, y si quieren el de Rollos, pues, está. También. Pídanlo. Personalizado. Personalizado. Muchísimas gracias, amigos de Popney, por esta hermosa, este hermoso termo que nos mandaron. Y, pues, bueno, ahora sí, con esta nueva mercancía hermosa, preciosa, que tenemos aquí, vamos a tomar nuestro tema de maldiciones. Échale. Bueno, vamos a viajar hasta Uzbekistán. Ok. Porque ahí existió una personita llamada Amir Timur. Ok. Conocido también como Tamerlan. Timur. Sí, sí, sí. Cada que hablaba sobre este personaje o escribía la palabra Timur, lo primero que se me venía a la mente era precisamente el Timur. El Timur. Exactamente. Entonces, bueno, Amir Timur, conocido también como Tamerlan, nació en Keshe, en el actual Uzbekistán, en una familia noble de los Barlas, que era un grupo turco-mongol. Ok. Que gobernaba la región de Transoxiana. La fecha de su nacimiento es también un misterio, como la de muchos que hemos hablado en estos rollitos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe si fue el 8, el 9 o el 10 de abril. Sabemos que abril es el mes, el año 1336, pero no sabemos si fue el 8, 9 o 10. Ok. A lo mejor su mamá tuvo bastante labor de parto y no se supó cuándo nació, pero bueno, seguro fue en abril de 1336. Porque aparte no existe un registro que asegure alguno de estos días, entonces por eso es un poco confuso. Fue hijo de Taragay, que era un jefe de la tribu tártara de los Barlas y perteneciente a la nobleza turca, que estaba al servicio de los cánatos mongoles. A los 16 años de edad entró al servicio del emir Kasgan, que gobernaba la Transoxiana, que es la actual Uzbekistán, quien le dio a su hija Adjai, como esposa. ¿Qué sabes? Eso de que usted doy aquí a mi hija, mira. El intercambio. Tú sabes, esas cuestiones de intereses. Pero su suegro fue asesinado, como casi siempre pasa con las personas de gran importancia en ciertos lugares, ¿verdad? Antes fue asesinado, y Timur fue a vengar la muerte de su suegro y mató a los asesinos. Tras la muerte de su suegro, el Khan Tugluk Temur, emperador de los mongoles, intervino para reestablecer su control en la Transoxiana y recompensó a Timur por la venganza de la muerte de Kasgan, su suegro, nombrando a Timur el regente de ese territorio. O sea, le dijo, bueno, vamos a hacerte regente, tú no puedes subir a ser un Khan, porque no es descendiente de Genghis Khan. Sin embargo, bueno, vas a ser el regente, ¿no? Ese año, el hijo del Khan se rebeló, por lo que Timur escapó con su esposa y reunió alrededor de un pequeño ejército de rebeldes, a su alrededor un pequeño ejército de rebeldes, organizando revueltas y en una de ellas fue herido en la pierna y el brazo derecho. Ok. Perdió el uso del brazo y quedó cojo. Muy puerto. Que fue llamado Timur el cojo. Y es por eso que su nombre Tamerlan proviene de Timur el cojo. Timur el cojo. Que en persa significa Timur el cojo. Ok. Entonces, si ustedes lo buscan, aparecerá con el nombre de Tamerlan, que es Timur el cojo. Pero no, pero esa no es la única leyenda que existe con respecto a su cojera. Dicen que cuando era muy joven, una flecha le pegó en el, en el, en la pierna era una flecha que lanzó un granjero porque Timur le trató de robar su ganada. Ok. Hay esas dos leyendas, cualquiera de las dos, pues están como, ajá, están como presentes, ¿no? Los barlas debían obediencia al canato Chagatay, Chagatay, nombres bien extraños, ¿no? Fundado por uno de los hijos de Gengis Khan. Después de varias victorias y derrotas y tras la muerte de Tugluck Temur, Tamerlan derrotó en 1363 al hijo del Khan, Ilias Kodha. Esta victoria debilitó considerablemente el poder mongol en la zona, porque recordemos que los mongoles tuvieron un periodo como de muchísimas conquistas a partir de que Gengis Khan se hizo cargo de esta parte de los mongoles o de esta fuerza o unión con él y bueno, ojalá en algún momento podamos hablar de Gengis Khan porque también tiene mucho que ver con la historia de los turcos otomanos y de los turcos en específico y bueno, es también un personaje muy importante y derivado de toda esta historia de Gengis Khan pues bueno, vienen estos barlas y vienen este este hijo de Chagatay que era el que estaba a cargo de los barlas y pues bueno, Tamerlan mató al hijo del Khan que se llama Ilias Kodha y bueno, pues eso debilitó como ya les había dicho al poder mongol. El ejército de Tamerlan formado principalmente por turcos aumentó al unirse de los miembros de varias tribus mongolas tras la fragmentación del imperio en varios seodos. Realmente su ejército era de mayoría de turcos pero también tuvo mucho que ver con los mongoles mongoles algunas siglas mongolas se unieron a ellos para pues fragmentar este imperio. Timur fue ganando poder hasta convertirse de facto en el líder militar que podía decidir quien conseguía la hegemonía pero a pesar de su enorme poder no podía reclamar el título del Khan porque él no era un descendiente directo de Gengistán tampoco podía ser un califa porque ese nombre o ese título se le daba o correspondía a los parientes directos de Mohammed por ello se conformó con el de Emir perdón Amir 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 que significa rey o comandante y él digamos que manejaba las riendas por detrás él colocaba a miembros de la dinastía de Chagatay como soberanos títeres es decir ponía los títeres y él movía las cuerditas por detrás logró derrotar los debilitados ejércitos del Khan y nombrarse el rey de Transoxiana en 1369 rechazando la autoridad mongola y estableciendo su capital en Samarkand declaró la restauración del imperio de Gengis Khan de quien se proclamó descendiente o sea dijo a mí me vale como que yo creo que Gengis Khan entró en mi ser y entonces me vale y yo soy un descendiente de Gengis Khan de forma indirecta ¿no? o sea no tengo su sangre corriendo en mi ser pero pues de que soy soy ok que casi eso no pasaba ¿verdad? o sea muchos decían por mis calzones aquí ¿no? aparte antes era muy fácil decir como soy esto y ya ¿no? ajá exacto a pesar de proclamarse heredero del imperio mongol su imperio nunca alcanzó ni de lejos la enorme extensión que llegó a conquistar Gengis Khan o sea sí fue una persona muy importante conquistó muchos lugares pero nunca nada se comparó con lo que logró Gengis Khan ¿de acuerdo? bueno y dirán ¿y qué tiene todo esto que ver? bueno les estoy explicando un poco de quién es este personaje y por qué es importante dentro de la parte y de la historia de Uzbekistán dando contexto un contexto para después ya rematar con esa bendita amaldita relicida Gengis Khan se hizo famoso por la brutalidad de sus ejércitos Gengis Khan era una persona completamente sanguinaria y no le importaba si decían que sí o que no él arrasaba con todo mataba a cuantos se le pusiera enfrente fueran niños mujeres mujeres embarazadas personas de la tercera edad a él no le importaba él simplemente quería las tierras entonces era muy era muy grande la brutalidad con la que él conquistaba Tamerlan a diferencia de Gengis Khan perdonaba a las ciudades que se le rendían a los que se rendían entonces Tamerlan decía bueno que ya perdonados pero los que ofrecían resistencia o se rebelaban eran devastados sin piedad como lo hacía a Gengis Khan como sucedió en la ciudad de Erap en Persia que se negó a rendirse y fue reducida a escombros las represalias ascendieron a cientos de miles de víctimas convirtiendo las conquistas de Tamerlan en las más sanguinarias de la historia medieval instauró una política militar invadiendo muchos reinos y territorios entre 1379 y 1387 sometió la Persia oriental derrotando al rey de Isfahan y donde se dice que mandó matar a más de 70 mil personas saqueó Azerbaiyán Georgia 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 Armenia y Mesopotamia donde la ciudad de Baghdad se entregó sin resistencia bueno haciendo tanta brutalidad y en donde ya había matado más de 70 mil personas pues obviamente decías aquí está ¿no? en 1392 y 1393 invadió nuevamente Persia y Mesopotamia hizo asesinar brutalmente a los habitantes de Baghdad recordarán que si ellos dijeron entra pues aquí en estos años dijeron invadan y maten y llegó hasta Asiria no hasta Siria donde a la Siria donde arrasó con Alepo y Damasco ok en 1398 decidió conquistar la India donde sus ejércitos saquearon la ciudad de Delhi Summerland llegó hasta el Ganges antes de regresar a la Transoxiana si se dan cuenta era una persona bastante sangrienta bastante si perdonaba algunas ciudades pero si era capaz de poder arrasar y hacer una matanza sin importar más solo por crecer y más bien e imitar a su a su ídolo vengisca que además agarró puras tierras que casi nadie ha agarrado verdad casi y que se siguen peleando algunas de ellas según lo dicho por Beatriz Forbes Manza justificó sus campañas iranís mamelucas y otomanas como una reimposición del control legítimo de los mongoles sobre las tierras tomadas por usurpadas como casi no pasa en ese tipo de tierras verdad él dice que se justificaba que habían sido usurpadas sus tierras y que entonces él tenía que recuperarlas a nombre de de su ídolo ¿no? que ahora también estaban metidos los mamelucos estaban locos también iranís mamelucos y otomanos los mamelucos también estaban muy locos para legitimar sus conquistas Tamerlán se basó en los símbolos y el lenguaje islámicos se refirió a sí mismo como la espada del islam sabemos que las personas que son demasiado fanáticas al islam utilizan los símbolos y el lenguaje de esta religión para decir que es el nombre de Allah ¿no? o el nombre de Dios o como este señor que decía que era la espada del islam ¿no? cuando realmente el islam profesa simplemente el amor hacia Dios el amor hacia Allah bueno ellos toman esos símbolos a su convenio ¿no? los ejércitos de Tamerlán eran multietnicos y temidos en Asia África y Europa porque recordemos que tenían mongoles y tenían turcos o sea no eran solamente de una sola raza eran multietnicos y pues mira eran temidos en Asia África y Europa o sea estamos hablando de una parte importante de nuestro planeta Tierra ¿no? partes considerables de las cuales sus campañas arrasaron los estudios estiman que sus campañas militares causaron la muerte de 17 millones de personas ¡ay wey! sí, o sea fue alguna una masacre brutal un proceso de acumulación de poder muy parecido al de Gengis Khan pero no igual imagínate si este mató 17 millones de personas ¿cuántos habrá matado Gengis Khan? no, el otro güey era más brutal todavía le permitió obtener control primero sobre su tribu los Varlas y luego ganar el poder sobre los Hulus Chagatai que era la confederación de tribus correspondientes al canato de los descendientes de Chagatai segundo hijo de Gengis Khan entonces primero fue como vamos a algo central que son mi tribu los Varlas y después te voy a tirar a ti hijo de Gengis Tamerland tuvo también una intensa actividad diplomática recibió embajadas de todos los rincones del viejo mundo desde China hasta Inglaterra y España era muy temido en 1403 el rey Enrique III envió una embajada al Gran Can solicitando firmar una alianza contra los otomanos también hubo representantes chinos ya que este país oriental no mantuvo buenas relaciones con Tamerland y se trataba de que no hubiera planes de conquistar a China al mandar a sus embajadores era para que no conquistaran China Tamerland es descrito también como un hombre culto y con conocimientos sorprendentemente amplios para alguien que no sabía leer ni escribir era muy sabio o sea él no sabía leer ni escribir pero sí tenía muchísimos conocimientos sobre muchas muchas cosas se cuentan historias en donde él tenía conocimientos de medicina de astronomía de historia de los árabes de los persas de los turcos o sea tenía mucho conocimiento también Tamerland y sus sucesores demostraron una notable tolerancia de pensamiento siempre y cuando fuera acompañada del sometimiento militar y protegieron las artes y las ciencias o sea que aparte de todo él protegía estas áreas de las artes las ciencias el conocimiento la cultura la astronomía que yo creo que mucha de esa sabiduría que podría llegar a tener la tenía por el campo de batalla por el campo de batalla por la constante necesidad de ir conquistando países o estados que evidentemente pues les iban dando este nuevo contexto y además eran lugares con muchísima riqueza histórica con mucha riqueza tecnológica desde ese tiempo no hablamos de tecnológica actual pero cultural de costumbres entonces finalmente él adquirió todo ese tipo de conocimientos y los defendía o sea realmente era una persona que no nada más iba a sacrificar y listo sino también a conservar el historiador Im Haldun lo conoció en Damasco y destacó de él su inteligencia y talento para la argumentación que yo creo que eso hace un muy buen político y estratega el que tú tengas un poder y un talento y inteligencia para argumentar te hace un buen estratega entonces fue un político un gran político un gran estratega como ya lo había dicho capaz de ganar y mantener la lealtad de sus seguidores nómadas conduciendo un enorme ejército se mostró apto para gobernar tierras árabes y persas mostró un gran entendimiento del valor del comercio y de la agricultura promoviéndolos y empleando sus tropas para restaurar las áreas y ciudades que había arrasado o sea dijo ok bueno ya las destruí pero vamos a reconstruir y salvar vamos a hacerlo claro además aprendió idiomas como el persa el mongol y el turco o sea era una persona que realmente tenía muy culta sí 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 aunque no sería leer y escribir logró aprender esos idiomas que estoy estudiando turco y es en verdad difícil imagínate a mí personas nativas turcas me han dicho que el turco otomano es lo más difícil que puedes aprender en el mundo y ellos son turcos entonces imagínense imagínense obviamente aprovechó su herencia turco-mongol y eso lo usó con frecuencia en la religión islámica o la ley sharia las tradiciones del imperio mongol también para lograr sus objetivos militares o políticos nacionales como que decía bueno en este me conviene ser turco y en este me conviene ser mongol y entonces utilizó ambas para poder conquistar ciertas ciudades pese al extraordinario poder que alcanzó no logró establecer una estructura de gobierno que le sobreviviera esto se dice que se debió a su propia política de no delegar responsabilidades en sus descendientes ok es como de acaparar todo el poder y no enseñarle a las futuras generaciones es lo que tienen que hacer que de alguna otra forma también era para no perder el estatus si así lo quieres ver porque ya sabes que todos los que tienen hijos una descendencia en el poder etcétera pues siempre corrían la peligrosa situación de que les dijeran papá te mueres y yo me quedo con tu tierra o también corrían el peligro de que fueran asesinados por el interés de quedarse con el poder entonces al no compartir o al no delegar estas responsabilidades pues también generas que todo caiga en ti y solo tú tienes la responsabilidad entonces pues eso fue lo que pasó con él y no no se no delegó responsabilidades ni a sus descendientes que eran los timuridas ni a sus comandantes militares y él lo justificaba con la necesidad de evitar el surgimiento de potenciales rivales como lo hemos dicho yo te comparto información tú te vas a convertir en mi rival y por lo tanto no me conviene la mano de hierro de Tamerlán era lo único que mantenía unido a su imperio o sea su fuerza su decisión su estrategia eso es lo que lo hacía que su imperio fuera tan grande ok a costo de millones de vidas era como solía alternar la diplomacia diplomacia con la guerra acordando la rendición de algunas ciudades arrasaba a aquellas que ofrecían resistencia y exterminaba a sus habitantes y se dice que había una impresionante bueno antes de decir que la impresionante torre él lo que hacía era alternaba esta diplomacia con la guerra si tú me tratas bien si a ti tú me dices que entre a tu ciudad y que no tengo problema entonces no te pasa nada pero si no entonces te mato y entonces mato y arraso con toda tu ciudad y no me importa que quede despoblada yo la poblaré digamos que negociaba antes de de la catástrofe ajá digamos que te decía voy a entrar a tu tierra mueres o vives ok ¿qué prefieres? ajá tú decidías ¿no? entonces tú decías no pues me rindo entonces pásale y no pues no me rindo y a ver lúchale y pues bye claro y entonces se decía que había una impresionante torre de 70.000 cráneos que mandó construir en el norte de la India un macabro monumento que luego sería imitado por otros como el corsario turco Dragut en la isla de Yerba digamos que esto era una forma de infundir el temor al enemigo en tiempos en los que un líder debía demostrar fortaleza para asegurarse incluso la lealtad de los suyos entonces esta torre que según bueno se dice no no está como tal verificado que haya existido esta torre de cráneos pero no lo dudaría porque muchos lo hacían ¿no? finalmente era como una forma de impresionar al enemigo incluso aquí el palacio no era un palacio era un monumento que es el de el Topanzi en donde están los cráneos aquí en las chicas también se llevó a los españoles a que pasaran por ahí y que vieran que esos cráneos eran de las personas que eran sus enemigos o sea como una forma de representar mira lo que puede pasar si te pones en contra mía ¿no? una forma de demostrar poder mediante la psicología ¿no? exactamente el decirle mira güey o sea te puede pasar esto pero pues ahí tú decides ¿no? o sea está en ti el que quieras terminar aquí en este en este montículo de cráneos ¿no? o que digas pues va ¿no? o sea pásale haz lo que tú quieras y ya si algo pasa pues bueno ya será otra otra situación ¿no? exacto y bueno esa era la forma por eso te digo no lo dudaría pero tampoco está confirmado no se sabe igual que su nacimiento no se sabe una fecha exacta o probable de su muerte algunas fuentes mencionan que fue el 18 de febrero de 1405 mientras preparaba una campaña para conquistar China en el cuartel de invierno y cerca de la frontera recordaremos que China mandó a sus representantes a que arreglaran el que no hubiera una conquista pero bueno finalmente sí se preparó una invasión a China y en esa preparación es cuando muere Tamerlan su cuerpo fue trasladado a Samarkanda embalsamado y enterrado en el mausoleo de Gure Amir que es el que tenemos aquí a nuestras espaldas que se le conoce como la tumba de los reyes ok que sería la última morada para algunos de sus descendientes además de él algunos de sus descendientes están dentro de este mausoleo de Gure Amir en la lápida hay una inscripción que dice si yo me levantase el mundo entero temblaría y es aquí donde comienza la maldición hemos hablado sobre lo que es Tamerlan hemos hablado de que es una persona completamente sanguinaria no tan al grado de Genghis Khan pero es una persona que conquistaba y no le importaba lo que hubiera o a quien tuviera que aplastar con tal de él tener un imperio te imitara a Genghis Khan ok hasta ahí vamos recordemos porque se dice que no solo existe esta inscripción que decía si yo me levantase el mundo entero temblaría sino que la leyenda cuenta que Tamerlan dejó una terrible profecía antes de morir y que tiene que ver con esa inscripción tallada en su lápiz que fue exactamente lo que él dijo aparentemente o contado por esta leyenda quien profane mi tumba habrá de desatar un conquistador aún más temible que yo ¿de acuerdo? o sea quien profanara su tumba quien la abriera iba a desatar que surgiera un conquistador mucho más temible que él ok perfecto vamos a entrar entonces en materia de la maldición siglos después de la muerte de Tamerlan en el año 1941 un equipo de arqueólogos soviéticos soviéticos se encontraba en la ciudad de Samarkand actual Siria en busca del mausoleo de Buremir Amir perdón ahí es donde se encontraban los restos del antiguo conquistador Tamerlan la expedición soviética que iba a encontrar los restos de este conquistador era liderada por el académico Taj Mohamed Karim Isayoff junto con el historiador Sadridin Aini y el orientalista Asemenov y un asistente llamado M. Gerasimov los arqueólogos se encontraron con la amenazadora profecía pero como buen científico no creían en supersticiones y decidieron examinar cuidadosamente el féretro de Tamerlan ok pues como científicos dices no creo en esta maldición no va a pasar nada vamos a abrirla esto no va no va a generar absolutamente nada son solo palabras y pues y se metieron la tumba se abrió el 19 de junio de 1941 bajo la protesta del pueblo ruso que tenía la maldición el objetivo de este grupo de arqueólogos era reconstruir el rostro solamente con el cráneo y además el mismo Stalin le había encargado a este grupo de arqueólogos comprobar si era o no descendiente de Gengis Khan tal como él sabía autoproclamar porque sabemos sabemos perfectamente bien que no lo era pero él se proclamó y entonces Stalin dijo ok ya que van a abrir la tumba pues porfa díganme si eso no es dependiente de Gengis Khan échale una ojeadita exactamente entonces lo único que ellos querían era sacar el cráneo para poder identificar cómo era reconstruir su rostro para saber cómo era Tamerlan y además el encarguito que les había pedido se dice que al abrir la tumba percibieron el olor de las sustancias que había dejado el proceso de embalsamiento lo que yo creo normal al abrir una tumba no creo que la abra si vuela rosas no pues no ajá bueno dos tres días después según la fuente que sea consultada porque también depende la fuente en la que ustedes la consultan dicen que dos días otros dicen que tres otros dicen que un mes de que se abrió la tumba de los bueno de que de que se vieron los restos de este famoso conquistador y que fueron mostrados públicamente hitler dio comienzo a la operación barba roja y con esto el inicio de la invasión de la unión soviética un golpe duro para las fuerzas rusas que sufrieron fuertes bajas tres millones de soldados alemanes se adentraron en territorio ruso en un avance incontenible hacia Moscú lo que obligó al gobierno soviético a evacuar la capital Stalin decidió quedarse para resistir lo que logró gracias a la llegada del invierno que podemos hablar sobre esta operación barba roja que entran a territorio ruso y que bueno Stalin trata como de detenerlos en el paso hacia que entren hacia Rusia ¿no? y la operación barba roja significó que la unión soviética entrará en uno de los momentos más oscuros de su historia y muchos culparon directamente al equipo académico de Taj Mohamed Karim Niyasov afirmando que Tamerlan era un gigante que no valía la pena profanar bueno ahora corrección ahí a lo que tienes de información ok cuando se hace lo de la operación barba roja barba ruso este no no se le esperaba a Rusia y ahí contradiciendo un poquito lo que sea la maldición ¿no? porque se supone que ellos habían firmado un tratado previo a este a que todo eso sucediera en el que obviamente era un no agresión ¿no? a cambio de tener Polonia que volvemos a decir lo que hemos dicho todo el tiempo pues Polonia siempre ha vivido ha vivido en estas circunstancias y que además yo si fuera Polonia ya me cambio de lugar ya quédense con su pedazo de tierra divídanselo ya déjenme hagan lo que quieran ¿no? y cuando empiezan a invadir Rusia es muy cagado porque primero Stalin era como de no no creo que eso pase de hecho muchos muchos le avisaron así de güey nos van a atacar nos van a atacar nos van a atacar y güey dijo no no porque ya firme un tratado entonces no es imposible el señor Hitler tiene tiene palabra bueno cuando se empiezan a atacar pues si se tratan de defender pero ni siquiera querían llegar a Moscú a donde querían llegar era a Stalingrado porque de hecho las primeras ideas eran a tomar todo lo que era los campos petrolíficos porque recordemos que Alemania no tiene petróleo como tal en abundancia como Rusia entonces primero quisieron tomar eso y después dijo Stalin ahora le va quieres tomarlo te va a costar y empezaron a quemar todo de hecho aplicaron lo mismo que muchos en la antigüedad que era la tierra quemada se llamaba ese plan que era quemar todas las casas todos los edificios todas las plantaciones todos los divaneros por lo que sabían que iban a pasar los soldados para que para que cuando llegaran fue así como de what the fuck o sea llegamos y no hay donde quedarnos a dormir no hay madera para cubrirnos del frío no hay nada entonces es en realidad por eso que sufrieron tanto el invierno si no hubiera pasado eso híjole yo creo que otro gallo cantaría bueno según nuestra maldición que decía que al profanar esta tumba iban a hacer que existiera un conquistador muchísimo más temible y terrible que Tamerland en este caso estamos hablando de Hitler tal vez no al grado de que Gengis Khan y que Tamerland pero si mató a muchísimas personas y fue muy sanguinario en ese aspecto y pudo haber sido un gran conquistador y sobre todo en esta parte pues ya no se pudo avanzar más porque el invierno porque lo que sea como tú quieras y ya no pudieron avanzar más a Rusia que ojalá podamos hablar después sobre ese grado y sobre ese tipo de partes de la historia que también estuvimos escuchando en unos pequeños cursos que estábamos tomando ahí y que fueron muy interesantes yo encantado de hablarles de la segunda guerra mundial pero si me aventaría todo un mes tendría que ser todo un mes todo un mes pero bueno entonces hasta aquí vamos bien nuestra maldición aparentemente se está cumpliendo cierto en el momento de profanar a profanar esta esta quien profanó quien profanó la tumba Rusia entonces a quien atacaron a Rusia ajá y curiosamente y según vuelvo a lo mismo la fuente consultada se dice que entre diciembre de 1942 y febrero de 1943 el cuerpo de Tamerlan fue enterrado de nuevo en su mausoleo siguiendo un rito musulmán ¿no? ah ok ajá días después el mariscal von Paulus se rendía en Stalingrado la victoriosa y hasta entonces invencible Wehrmacht 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 eso la Wehrmacht el ejército alemán comenzó a sufrir simultáneamente una serie de reveses en tierras rusas derivando de la estrepitosa derrota de Stalingrado batalla que decidiría definitivamente la suerte de los germanos en la segunda guerra entonces inevitablemente surgió la leyenda sobre como Tamerlan había podido cambiar el curso de la segunda guerra mundial desde el más allá porque regresamos a nuestra maldición al profanar la tumba entonces surge un terrible y temible conquistador llamado Hitler que entra a atacar a quien profanó la tumba de Tamerlan que es los rusos pero al momento de enterrar de nueva cuenta a Tamerlan entonces los rusos cortaron la maldición y Hitler no pudo ser ese temible conquistador que ahí también pasa algo muy gracioso porque decían que por ejemplo los alemanes al atacar Stalingrado decían que mataban a miles y que al día siguiente esos mismos güeyes que habían matado volvían a aparecer mágicamente en el campo de batalla y que era como de a ver a este cabrón lo maté yo ayer lo volvían a matar y al siguiente día otra vez que ahí también tendría mucho que ver yo digo el mysticismo de Gasputin es tierra de uno de los cómo decirlo porque no es un mago pero si es un hechicero es un es místico un místico que en verdad es alguien increíblemente mágico entonces que sí tiene como mucho de misticismo Rusia que hemos hablado y hemos platicado que es un país bastante complejo y que indescriptible y que además es algo también muy místico porque en esta parte cuando ya están a punto de tomar Stalingrado nada más creo que eran cuatro puntos así como que estratégicos en los que estaban todos la Unión Soviética y es muy cagado porque en esos cuatro puntos cuando los de la URSS dicen vamos a sacarlos de aquí son los mismos puntos en los que se atoran los alemanes nos vamos a trancar en el mismo lugar donde los atacamos a ellos ahí se quedan no me acuerdo bien de los puntos pero de los dos que sí me acuerdo era la el monte de Mamá Yev porque entonces me acuerdo por el pinche nombre y otro una fábrica de tractores y otra fábrica de armas entonces estaban ahí atrancados los soviéticos y cuando los sacan dicen los alemanes pues mira güey si resistieron estos cabrones ahí pues vamos a meternos nosotros y se meten también ahí entonces es como what the fuck es como ya como tipo ping pong así como de bueno ya te tocó ahora voy yo yo no sabía sobre esta maldición que se se pensaba que había sido como la causa de esta invasión a la unión soviética y el el cierre con Stalingrado porque finalmente las fechas coinciden no exactamente verdad porque también hay que ser claro que no es exactamente en febrero de 1953 al momento de enterrarlo y eso se acabó lo de Stalingrado no pero sí coincide como que con las fechas en las que empezaron a caer empezaron a tener bajas los alemanes donde ya empezó como esta situación de de hay que retirarnos etcétera entonces sí por eso es que es también un poco famosilla esta maldición no era no es tan famosa porque yo te digo no la había escuchado pero que en cierta manera entre comillas empalma con lo que se y fíjate que por los acontecimientos en ese tiempo que sí sí tendría un poquito de sentido porque el general von Paulus este el alemán muchas veces le mandó a decir a Hitler güey voy para atrás o sea ya ya o sea esto se está poniendo ya muy pelado güey ya vamos vamos a tirarnos para atrás y si no me recuerdo que en dos o tres ocasiones von Paulus mandó en en cartas así oficiales de señor Hitler mire la verdad es que no vamos a avanzar más y vamos a perder más de lo que estamos ganando entonces creo que fueron dos o tres veces hasta que este güey debido a una como un cambio de poder por así decirlo lo dejan como en el segundo al mando y el güey dice se acabó entonces sí tendría como que una cierta fuerza si solo quieres ver la maldición porque pues Hitler estaba en su macho de no y estaba en su momento o sea como que en su momento de que estaba creciendo y fue cuando dijo bueno vamos o ya estaba casi a las últimas cuando fueron de Talingrado no no el top 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 de Hitler es cuando se quedan con Francia con Francia y muchos de los países de de abajito no el cuando ellos ya llegan a lo que es la esta madre de 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 Barbarosa o Barbaroja es que Barbarosa es el nombre este el el ahí ya los habían atacado los iban a empezar a atacar por por la este el día de y todo eso ya habían traído Estados Unidos ya tenían todo entonces ya ya iba como que en picada la 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 hegemonía alemana pero de todas formas o sea también hablar de Hitler por ejemplo como no como líder no como todo sino como lo místico híjole ahí también te podría decir que la la maldición también juega un papel importante porque Hitler estuvo bueno no nada más él sino muchos de sus de sus cabezas ¿no? de las SS y todo esto Himmler Himmler Himmla y otros tantos ¿no? estuvieron como muy metidos en esta parte mística ¿no? buscando la línea nórdica de hecho se dice que hubo un viaje ahí medio misterioso que fueron al 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 monte este budista ¿cómo se llama? Nepal a ver si si los nepalíes y los budistas descendían de alguna línea nórdica ¿no? por la resistencia por la fuerza por muchas cuestiones ahí medio extrañas y de hecho se llega a decir que estos güeyes también estuvieron como en búsqueda del santo grial y de estas escenas que pasan en Marvel ¿no? que llegan los alemanes a las iglesias y todo esto a buscar símbolos nórdicos y demás cosas es muy cierta de hecho es totalmente cierta porque tenía incluso una policía especial para para estos casos paranormales ¿no? incluso hay planos de de un lo conocemos ahora como ovni ¿no? de estos platillos voladores había planos de los alemanes de que no estoy diciendo que tuvieran contacto con ellos pero de que querían hacer un platillo volador ok a lo mejor algún avistamiento tal vez ¿no? por eso que ahí la maldición sí tendría mucho poder era justo lo que yo iba a decir creamos o no hay muchas coincidencias dentro de esta maldición con lo que realmente pasó o sea simplemente las dos potencias bueno no potencias porque sí las dos potencias estaban involucradas en esta maldición o sea los rusos fueron los que profanaron la tumba y Hitler estaba en ese momento como uno de los más fuertes líderes entonces hay mucha coincidencia por eso de muchísima rareza esta maldición porque esta no tiene que ver con algo de que la abrí me morí o me picó un mosquito no va más enfocado con lo que pasó y mira yo creo que la historia le da más fuerza todavía a la maldición porque Hitler estuvo yo siempre he dicho que Hitler estuvo a tres compañías muy malas a tres personas que le lavaran el cerebro le dijeron si usted es Dios de conquistar yo creo que toda Europa el error que a lo mejor pudo haber existido es que el güey se lo creyó si no se lo hubiera creído yo creo que si hubiera llegado a ser un gengiscan o sea un güey que conquistaría toda la parte europea o un Tamerlan toda la parte europea porque de hecho ya había mandado también a África este tanques y gente y todo las famosísimas África Corps y el güey ya tenía gente allá o sea el güey ya estaba empezando a a meter también la parte de África o sea yo creo que si lo hubiéramos aguantado a lo mejor unos cinco añitos más y sin tanta mala compañía yo creo que sí y también que la parte de los japoneses que se alteraron de vamos a atacar a los gringos entonces fue como de güey chance si no hubiera entrado a Estados Unidos yo siempre he dicho que Alemania ahorita sería puta yo que sería toda la mitad de Europa pues bueno agradecemos a la madre Rusia nuestras vacunas gracias por Sputnik gracias como debe ser y creamos o no volvemos a poner en la mesa ustedes crean o no crean es completamente válido simplemente traemos esta información tan misteriosa y tan extraña que coincidencia o no existe que mira yo le atribuía también la maldición cuando lo enterraron iba a salir a lo mejor un poquito de broma pero es verdad así funcionaba esta madre el que los tanques los T30 creo que eran de los de la Unión Soviética se acabó la gasolina y fue como de ¿qué hacemos? pues échale vodka Tobar y sí vámonos es que eso es lo que dicen o sea que el ejército alemán empezó a tener muchos reveses a partir de estas fechas en las que te dice que ya enteraron muchos reveses no yo digo por la Unión Soviética fue así como de ¿cuándo has visto que un carro funcione con vodka? y fue estos güeyes pues combínale dos litritos de diésel y el resto de vodka Tobar y sí vámonos y increíblemente funcionaban los tanques o sea los alemán decían güey es que nosotros tenemos las plantas de petróleo como estos güeyes hacen que arranquen con vodka y funcionaban con vodka por eso digo o sea yo no estoy a favor ni en contra de lo de la maldición yo no la conocía no yo tampoco la conocía no la conocía pero me sonó bastante lógica en el aspecto de las fechas o sea muy coherente coincidencias que dices puede ser y muy coherente en la parte como te digo o sea yo veo la parte histórica ya cuando ves la parte mística es como de puta güey si tuvieron un parote o sea el timur quieras o no ahí estuvo un paro del más allá ahí estuvo y que finalmente ayudó aquí como la última frase que les puse ¿no? a cambiar el curso de la segunda guerra mundial muy cabrón pues pues rolleros ustedes que nos pueden comentar sobre esta maldición la conocían no la conocían sabían quién era Tamerlan desconocían quién era Tamerlan cuéntenos qué les pareció y pues síganos en todas nuestras redes sociales recuerden que hay que compartir porque si no se comparte pues esto no puede funcionar y pues ya acuérdense de nuestra mercancía entonces corran a perdón estoy haciendo mucho río PopName y pues pidan sus termos personalizados porque aparte tienen su nombrecito bien hermoso si lo tienen con nombrecito o con el diseño que ustedes quieran pueden pedirlos ahí si quieren el de rollo ustedes hay también el diseño entonces pues muchísimas gracias amigos de PopName y síganos en todas nuestras redes sociales hagamos como decimos en el rollero que está en los rollitos perdón que esta comunidad rollera crezca y nos vemos para septiembre con temas también muy impresionantes bastante estoy viendo ahorita el calendario está jugos dos aprovechando que pues es septiembre tembloroso ¿verdad? ya no no spoilers vamos ya nomás les doy ese punto ¿ustedes qué creen de qué creen que se traten los temas de septiembre cuando digo septiembre tembloroso? para los que son aquí de México sabrán por qué lo digo y si quieren también ahorita que ya toqué un poquito los puntos de la segunda guerra mundial igual también si quieren especial de segunda guerra mundial todo un mes díganos y lo hacemos si quieren que hablemos de Gengis Khan de héroes de la segunda guerra mundial también porque ahí hay una lista interesante conquistadores famosos por ejemplo otro tema y pónganlo pónganlo en la secundaria denle like compartan y nos vemos en el siguiente rollito y rollo así que no se los pierdan los viernes y nos vemos hasta la próxima rolleros hasta la próxima Gracias.